que están realizando materiales didácticos para CIGOS con una impresora. Esta organización, Unirredes, la lleva a cabo, este proyecto, junto a la Universidad de Congreso. Mirá. El proyecto tiene que ver con tecnologías sustentables a favor de la inclusión de personas con discapacidad visual y tiene como objetivo fundamental el poder realizar materiales didácticos que puedan colaborar con las mediaciones que hacen los docentes y poder llegar a las aulas con un material accesible, pero también muy interesante desde el tacto. Algunos contenidos que son como muy abstractos, que están como muy lejos, por ejemplo, una célula, como son todas las organelas que tiene una célula, pueden ser mucho más accesibles a través de este material, que es un material tridimensional y no a través de una explicación que solamente queda librado a la imaginación. El proyecto tiene que ver con llegar no solamente a las personas de esta institución, sino a todos los estudiantes con discapacidad visual, al menos del Gran Mendoza. Trabajamos con varias instituciones, finalmente de todos los proyectos que se presentaron, este es el que quedó realmente financiado por el Mercado de Innovación Argentino. Nosotros participamos asesorando en toda la formulación del proyecto, en cómo armar el presupuesto, las distintas etapas, en fin. El Mercado de Innovación Argentino ha abierto esta línea de financiamiento, que es tecnología para la inclusión social. Todas las instituciones, asociaciones civiles, instituciones de bien público, entidades públicas, se pueden presentar. La universidad va a acompañar también, asesorando justamente, la información está disponible en la página de la universidad. Y lo importante es que son 500.000 pesos de financiamiento a ejecutar en 12 meses y el plazo de vencimiento para presentarse es el 12 de octubre.